¿Dónde está tu boca a esta hora? A media oscuridad Otra madrugada a solas Siempre soy otra persona Llevo un agujero negro en el estómago No nos hunde, nos une, nos multiplica No me importa perder, solo apostar No me importa dejar todo atrás Estoy hecho vidrios rotos Y cuando lastimo corro lejos, más lejos Y dejo todo lo que quiero Tan lejos, tan lejos, tan lejos ¿Dónde está tu boca a esta hora? A media oscuridad Otra madrugada a solas Siempre soy otra persona Llevo un agujero negro en el estómago Nos hunde, nos une, nos multiplica La noche se abre por la madrugada Con mis pies colgando, sudando en mi cama La oscuridad duele, se agita, me engaña Te pone en mi pecho dormida con calma Pero es un efecto tan solo un reflejo Guardado en mi cuerpo que siente la falta Enorme vacío De entrañas fantasmas Y así envejecemos, llenos de huecos Y somos perfectos Y somos perfectos, están incompletos Y somos perfectos, están incompletos Y somos perfectos, están incompletos Otra madrugada a solas Una nueva escena más de esta historia Que ahora ya se nubla y se apaga Nos hierro y aparta Palidez en la imagen que dibujé De los días pasados en SNL Me alimento de miedo y no hay calma Porque ahora no tengo mañana La noche se abre por la madrugada Nuestros pies colgando al borde de mi cama La noche se abre por la madrugada Tú y yo bailando Sacudiendo las almas La noche se abre por la madrugada Nuestra harassa 몰라 backpack El día Depontado El día Ben El día